silencio de petro mafe carrascal provocó polémica al decir que no se debe meter las narices en asuntos de otros países tras las elecciones en venezuela que mantuvieron al dictador nicolás maduro en el poder el presidente colombiano sorprendió al no comentar sobre el resultado a pesar de opinar constantemente sobre el conflicto en medio oriente las elecciones en venezuela llevadas a cabo el 28 de julio que dieron como ganadora nicolás maduro generaron una ola de reacciones a nivel internacional sin embargo una figura política colombiana llamó la atención no por sus palabras sino por su silencio el presidente de colombia gustavo petro conocido por su frecuente opinión sobre conflictos internacionales especialmente en el medio oriente entre palestina e israel no se ha pronunciado ante los acontecimientos en el país vecino tras conocerse los resultados cientos de ciudadanos venezolanos se manifestaron pacíficamente en caracas según provea una organización dedicada a los derechos humanos en el país se congregaron inicialmente frente a la sede de la guardia nacional de venezuela gnb para expresar su rechazo a la reelección de maduro al demostrar que la oposición no sólo se materializa en el país vecino sino que también atrajo la atención de la comunidad internacional esta situación ha recibido fuertes críticas en redes sociales destacándose entre las voces más prominentes la de maría fernanda carrascal representante a la cámara por la coalición del pacto histórico la congresista parece respaldar el silencio de petro frente a lo que muchos consideran un fraude en el país vecino el mensaje de carrascal que rápidamente se viralizó compartido en equis señala que uno puede estar preocupado por la suerte de un país que no es el de uno pero omitir las narices y decirle a su gente que debe o que no debe hacer del lado que sea es una total desfachatez y una contravención al derecho internacional esta afirmación fue interpretada por muchos como un respaldo a la postura del presidente gustavo petro el comentario de carrascal generó una ola de respuestas tanto a favor como en contra algunos usuarios de equis respaldaron su postura con el argumento de que era necesario mantener una posición de respeto hacia la soberanía de otros países y evitando interferencias en sus asuntos internos por otro lado críticos señalaron la aparente inconsistencia en el silencio de petro sobre el régimen de venezuela mientras mantiene una postura activa sobre otros conflictos internacionales como el de palestina e israel doble moral la postura de petro sobre medio oriente y su silencio sobre venezuela el presidente petro es una figura polémica en el ámbito internacional debido a sus frecuentes declaraciones sobre temas globales su postura sobre el conflicto entre palestina e israel es particularmente visible ya que critica a israel y nuestra simpatía hacia la causa palestina este contraste con su falta de pronunciamiento sobre las elecciones venezolanas es percibido por algunos como una doble moral o una estrategia política calculada desde el inicio del conflicto en medio oriente el 7 de octubre de 2023 petro visto a la negociación y al reconocimiento del estado de palestina a pesar de no condenar a amas agrupación terrorista palestino el mandatario colombiano expresó en el pasado su pesar por las terribles muertes en israel a través de sus publicaciones en equis asimismo señaló los peligros de una respuesta desproporcionada por parte del país de medio oriente la falta de un comentario oficial de petro sobre el triunfo de nicolás maduro que es acusado de un posible entramado en los comicios generó críticas desde que se conoció el resultado se señaló de la posibilidad de fraude electoral ya que muchos venezolanos y líderes opositores internacionales afirman que las votaciones fueron robadas al mundo gonzález líder opositor en ese sentido acusan a maduro de orquestar un esquema para permanecer como dictador por ello el silencio de petro es tan criticado puesto que muchos lo perciben como un aliado del líder venezolano y de apoyar la continuidad de la ideología del castrochavismo